Todo lo que dimos se nos fue Soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Y ahora solo existe el pasado Y ahora toca entender Qué hacer con tus abrazos Y ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Igual que el vino fue Yo ya espero Quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Y quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero, de cero Eso desaparece y no lo ve Es el regalo que la vida pone al lado Dura lo que dura y ya se fue Ni tú ni yo lo hemos cuidado Y ahora toca entender Y hacer con tanto daño Y ahora toca aprender Cómo dejar de querer Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Igual que el vino fue Y hoy es cero Quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Y quiero que todo vuelva a brillar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero, de cero Siento que todo lo malo es pensar Que todo lo que viene va Que todo se va consumiendo Y el silencio manda muy mal Quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero Pedro Tapia